Más, cántame mi lenguón. Con la ilusión de un balcón enamorado. Todo el norte y todo el norte. Con su encanto y privilegio. La primavera que florecen los colegios. Buenos Aires con sus noches guitarreras. Mi Buenos Aires corazón. De primavera. La costanera en Buenos Aires. Con sus pines, con sus tardes. Todo el sur y todo el sur. Con su paisaje de empedrado. Con la ilusión de un balcón enamorado. Buenos Aires con sus noches guitarreras. Mi Buenos Aires corazón. Mi balvanera corazón. Mi corazón de primavera. Mi항era. Mi bulanero. Mi abbanera fulfilled Stellenberg. Todo el sol y todo el mundo creyendo.